Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hasta la venta y romerito. Muchas gracias por verme o irme ahí donde estéis en vuestro sitio. Bueno, todo el mundo sabe que para el negocio de CPA o de afiliados o cualquier negocio en Internet, da igual, siempre y cuando tenga presencia en Internet, nos hace falta a nosotros tener un sitio al cual llegue la gente, ya sea una landing page para ofertas de CPA o un blog o un sitio para sitios de afiliados o una tienda o un blog también para lo que no es afiliado, pero son para e-commerce o lo que sea, o para servicios o lo que haga falta. Bueno, pues todo el mundo sabe que yo hago ese tipo de negocios y tengo mis constructores de landings favoritos. Uno de ellos es InstaBuilder. A mí InstaBuilder me gusta mucho, todo el mundo sabe que me gusta. Hay varios vídeos de cómo trabajarlo en mi canal y confío mucho en este constructor porque es muy sencillo y sabe hacer cosas muy rápidas, muy fáciles. Bueno, todo el mundo conoce las bondades de InstaBuilder, pero hoy quiero comentarte que, por ejemplo, veis, este es el que yo tengo aquí instalado, InstaBuilder, y las páginas que he hecho. Quiero mostrarte dos páginas que son esta, veis, RealLife, FaceStudio. Esto lo podéis modificar a vuestro gusto. Todo esto es fácil de hacer, es muy sencillito. Este botón de Powered By lo podéis quitar o lo podéis dejar, eso es a vuestro gusto. Esto es un opt-in, un opt-in muy sencillo en el cual alguien deja aquí su correo y nos envía el correo a cambio de algo. En este caso es a cambio de un caso de estudio de la vida real que revela como un novato, va de tal a tal en 24 horas. Y cómo puedes hacer lo mismo, ¿vale? Mira, echar un vistazo, bla, 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 bla. Yo lo que quiero que veáis es la forma en la que está construida esta landing. Es súper vendedora. Yo la he testado en montones y montones de ofertas que yo corro tanto para el mercado anglo como para el mercado hispano, ¿vale? Muy sencilla de construir. Y luego esta otra, que esta es un poco más grande. Esta es una página que yo le llamo de revisión y aquí es porque yo hago reviews de productos. Si veis es la misma, esta y esta. Es el mismo producto, vamos. Yo hice primero un opt-in y luego la página de revisión del producto. Ahí está la revisión del producto. El producto se llama Fusion, en este caso por Jason Fulton. Ahí está. El clic para continuar. Cuando le dan clic a continuar, llegan a la página del producto, a este. Pero esta es una pre-landing. Una página de revisión también es una pre-landing. Esto es una oferta CPA de Warrior Plus, en este caso. O de afiliados, si queréis. Porque en realidad el CPA es cualquier coste por acción. Y en este caso la acción es que nos compren algo. También existe el coste por acción de compras en el CPA puro y duro. Pero bueno, estamos hablando de las bondades de esta página. ¿Lo veis? Clic aquí. Luego unas cuantas imágenes por aquí. Clic aquí. Cómo les hablo del producto. Bla, 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 bla. Para continuar clic aquí. Les estoy dando muchas oportunidades de que vayan a la página de venta. Ahí está. Bla, 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 bla. Esta revisión es muy parecido a la página de venta. Si yo le doy clic aquí, voy a ir a la página de venta del producto. Ah, bueno, no. Ya no está la venta. Ya no está la venta. Así que no puedo ir. Bueno, pero era esta. Clic para continuar. Le puse mis propios bonus, mis bonus especiales para ti. Y le pongo aquí entre comillas disponible si tú compras desde aquí hoy. Y también le he puesto exclusivo para mis Make Amazing Buyers. Para mis sorprendentes compradores y los bonus que le he puesto. Bla, bla, bla. Y el Powered. ¿Vale? Estas páginas son realmente sencillas de construir. Y luego, yo lo que les he puesto es que aquí en la página. Le voy a darle clic a editar. Le he puesto un píxel de seguimiento para que yo pueda más delante. Voy a abrirla desde el dashboard que me gusta más. Es esta. Yo le puse un píxel de seguimiento de Facebook. ¿Veis? Aquí en Page Settings. Bueno, no. Está aquí en Script Codes. En Script Codes. Aquí está mi píxel de seguimiento de Facebook. ¿Veis? ¿Veis? Entonces es fácilmente trabajarlo. Si veis que dice Control Conversion. Es porque he puesto un píxel de conversión. Entonces, claro. Dice conversión y no dice Facebook. Víde lugar. Vale. El caso que es muy sencillo hacerlas. ¿Vale? ¿Y por qué os lo cuento? Ah. Muy sencillo. Porque estas páginas yo os las voy a regalar. Yo ya las he construido. Son templates. Las he hecho un template. Y las vais a tener vosotros disponibles para que podáis subirlas. Entonces, eso sí, solamente sirve para la gente que tiene Insta Builder. No está hecha para otra cosa. Únicamente va a funcionar con Insta Builder. En la parte de abajo, en la descripción, vais a tener el enlace a la página en la cual vais a poder recoger estas landings. Y podéis quedaros con ellas sin ningún problema. Las subís. Y es súper fácil modificarlas. Simplemente ponéis los datos vuestros. Y ya podéis hacer este tipo de landings. Que, insisto, a mí me están funcionando perfectamente bien. Son bastante convertidoras. Realmente sencillas de hacer. En cuanto las veáis. Veis que es muy, muy sencillito. Este tipo de estructuras con el desvanecido aquí, el rounded, la sombra. Eso es, vende mucho. Vende mucho y está muy bien. Bueno, pues vosotros podéis alterarlo todo. Insisto, en la parte de abajo vais a tener el enlace para que las descarguéis sin costo, completamente gratis. Para que podáis usarla en vuestros productos. Recordad, primero va el opt-in. Y luego del opt-in lo mandáis a la página de Prelander. Y luego de la Prelander, bueno, pues ya se irá al producto si me interesa. Bueno, pues eso es todo por ahora. Era todo lo que quería mostraros. Y enseñaros estas landings que son súper bonitas. Y espero que os aproveche el recurso. Y que le saquéis muchísimo provecho. Bueno, me despido de vosotros. Soy Vete Romerito. Tengo mi grupo de Facebook que podéis anotaros ahí. O podéis suscribirme por correo. Por si tenéis cualquier duda o lo que sea. Un saludo a todos. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en la siguiente.